Se ha viralizado una entrevista realizada al comandante de las Fuerzas Militares del Almirante Francisco Cubides y otros altos oficiales. En esa entrevista, Cubides responde a los cuestionamientos, pero también a las mentiras que la oposición ha difundido sobre la relación entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y las Fuerzas Armadas. Cuando Petro asumió la presidencia, ocurrieron dos hechos significativos. El primero, un exguerrillero se convertiría en el jefe supremo de una poderosa institución marcada por la guerra y que había combatido la insurgencia, incluso con errores y alianzas con paramilitares. Ese hecho significaba el éxito de un proceso de paz con el M-19. Además, quien había sido uno de los mayores denunciantes de la corrupción y criminalidad dentro de la policía y el ejército, debía ahora corregir el rumbo de estas instituciones. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y a los que se conectan por primera vez, los invito a permanecer. Durante su campaña presidencial, Petro reconoció la contribución de la mayoría de los uniformados a la construcción de una Colombia más humana y presentó una propuesta clara en torno a ello. Con conocimiento de causas, señaló que los miembros de las Fuerzas Armadas, en especial del ejército, están compuestos por jóvenes humildes que ven en el servicio a la nación una oportunidad para mejorar sus vidas y la de sus familias. Pero también decía que las denuncias suyas sobre operaciones militares que involucraban las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que afectaban a los menores de edad, no solamente apuntaban a los altos mandos, sino que buscaban dignificar y honrar la ley y más bien el juramento que hacían a la Constitución y que también apuntaba directamente a los altos mandos, quienes en teoría no deberían participar en política, aunque lo han hecho durante muchísimos años. La propuesta de Petro en ese momento se ha venido desarrollando durante su administración con ese objetivo que delineó desde el convienzo, dignificar y fortalecer la fuerza pública y el bienestar de sus integrantes, en especial de los más vulnerables, un elemento clave que se ha discutido en muchas oportunidades y que puede ayudar a la construcción de una paz verdadera en Colombia. A lo largo de estos dos años de gobierno, múltiples opiniones han surgido, especialmente de figuras de la extrema derecha, como la senadora María Fernanda Cabal y otros del uribismo, quienes sus padres deshonraron la autoridad de las Fuerzas Armadas y que han venido incitando a la violencia contra el presidente Petro. Por ello, es importante escuchar y compartir esta respuesta del almirante Cubides a una pregunta clave que hace el director del Sistema Informativo de RCN Televisión. Miren lo que señala el comandante Cubides. Almirante, se dicen tantas cosas y usted seguramente habrá oído muchos de sus comentarios sobre la relación del presidente Gustavo Petro, de un presidente de izquierda, con las fuerzas militares. Confiéseme, ¿cómo es esa relación? Bueno, llevo 40 años de servicio y he visto cómo la cercanía de las fuerzas militares con el gobierno siempre ha sido estrecha. conservador, liberal, hoy en día, pues de izquierda, pues siempre hay una cercanía. Tiene que haberla, porque al final el presidente tiene un manejo de la estrategia nacional y el comandante general, con sus comandantes de la fuerza, pues tiene el manejo de la estrategia militar nacional general. Así que es un trabajo que se hace permanentemente cercano al gobierno. Hay comunicación, tiene que haber comunicación a través del ministro de defensa. Con el ministro de defensa hay un permanente diálogo con el presidente. Incluso tenemos un chat donde yo le reporto, él me llama, él me dice. Así que es un tema que en realidad... Por supuesto, por supuesto. Y sobre todo, no tanto eso, nos atiende cuando nos atendimos a la reunión. Lo que estamos viendo aquí no es más que lo que habitualmente hacen los presidentes de la... con las fuerzas armadas, porque se trata de temas de seguridad nacional que el jefe de estado debe conocer y manejar. Y entonces el almirante Cubides dice que claramente el presidente está delineando lo que tiene que ver con la seguridad nacional. Pero algo sí me llama la atención de esta entrevista. Es que el comandante Cubides está apegado a la constitución y al mandato expreso de la carta magna. Las fuerzas armadas no son deliberantes y se subordinan al poder civil. Miren que él menciona que tiene 40 años de servicio y ha permanecido fiel al ejército y a su juramento. Lo que resulta muy positivo que el presidente lo mantenga en un alto cargo de poder donde tiene que haber no solamente lealtad, sino apego a la constitución y a lo que dice la ley. Muy diferente al caso del general Eduardo Enrique Zapateiro, el comandante del ejército durante la administración de Iván Duque, quien salió por la puerta trasera. En 2021 Zapateiro incluso comparó la justicia especial para la paz con una víbora rabiosa. Él compartió en su cuenta oficial de Twitter un video donde retrataba que el ejército era una iguana perseguida por una víbora que era la JEP. ¿Y qué pasaba en ese momento o cuál era el contexto de ese ataque al sistema judicial? Cuando la justicia especial para la paz estaba priorizando la investigación del macro caso de los crímenes de guerra conocidos como falsos positivos cometidos por los militares durante el conflicto armado donde asesinaban civiles desarmados y los presentaban como bajas en combate, lo que presuntamente según investigaciones Zapateiro está involucrado en todo este tema de falsos positivos. Entonces, lejos de limitarse a atacar la independencia judicial, Zapateiro también arremetió contra el entonces candidato Gustavo Petro en seis trinos y eso se convirtió en un hecho sin precedentes en la historia del país porque era la primera vez que un comandante militar de alto rango en servicio activo intervenía abiertamente en una campaña electoral y él no lo hizo solo y no fue desautorizado por el expresidente Iván Duque, en ese momento su comandante sino que lo secundó, lo apoyó en esos trinos que parecían más los discursos de los adversarios políticos del presidente que la opinión que debería tener un comandante del ejército y él compartió el video ese con la JEP y también hizo alusión al video que Paloma Valencia utilizó para desviar el debate de control político al fiscal Néstor Humberto Martínez en el que veíamos a Gustavo Petro recibir fajos de billetes. Zapateiro estaba relacionando ese hecho, ese video del presidente del entonces senador Petro con actos indebidos a pesar de que en ese momento la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de justicia ordinaria en Colombia que investiga a los aforados, a los senadores, había dicho que no había ningún crimen en el recibimiento que estaba haciendo el entonces Gustavo Petro de los fajos de billete en las bolsas negras. A diferencia de Zapateiro con ese discurso político, su participación activa en política, el comandante Cubides cumple con su juramento y no se deja influenciar por los cuestionamientos triviales que lanza la oposición y que muy seguramente escucha en las reuniones políticas o cuando se trata de hacer estrategias y estar en el Senado de la República cuando asiste a acompañar al ministro de defensa en los debates de control político. Un ejemplo de esto es la afirmación de la senadora María Fernanda Cabal. Ella decía que Zapateiro es un desastre y está diciendo que la misión del presidente Petro junto con lo que dice Paloma Valencia y otros miembros del Centro Democrático es liquidar a las Fuerzas Armadas, que esa es la estrategia del presidente y fortalecer las guerrillas y las bandas criminales. Pero Cubides, el comandante, el almirante, con conocimiento real de la situación, miren lo que responde y deja sin palabras al entrevistado. Que el presidente no se levanta o no se pone de pie en las ceremonias militares, que se va de Guayabera y llega tarde, un 20 de julio, ¿es un ha afectado de alguna manera la relación con las fuerzas militares? En absoluto, nosotros tenemos un convencimiento de que tenemos que seguir operando en el ámbito marítimo, en el ámbito terrestre, aéreo, a través de operaciones conjuntas para lograr con esa contundencia y esa iniciativa operacional, pues atacar a los grupos armados ilegales que tanto están haciendo daño a los colombianos. Ojo, ojo con lo que dijo porque allí está el almirante Cubides dejando en firme que la seguridad nacional y temas de importancia de las Fuerzas Armadas, el presidente lo tiene muy en cuenta y que además mantiene un contacto directo con el ministro de Defensa, Iván Velázquez, que quien en parte ha identificado también la vida de los policías y lo ha direccionado a un respeto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y todo lo que respecta a los conflictos armados que incluso las guerras, amigos y amigas, tienen reglas. Incluso las guerras tienen reglas. El almirante Cubides en este clip que les voy a mostrar a continuación señala lo que ya el país está viendo. Más de 200 mil militares, más de 120 mil miembros de la Policía Nacional han notado cambios significativos en la institución con la administración del presidente Petro. Ahora en Plata Blanca, señor almirante, ¿cómo le ha ido a las Fuerzas Militares en este gobierno, el gobierno del presidente Gustavo Petro? Bueno, es importante que la gente conozca y reconozca además que hemos tenido importantes apoyos a las Fuerzas Militares y Policía. Comencemos. La parte de alimentación para los soldados subió un 60%. Eso no ha pasado antes. Eso permite que hoy en día el soldado, el infante marina y los estudiantes de formación puedan comer proteína en la noche. Antes no se podía hacer solamente arroz o un grano. Hoy en día la comida está mucho mejor y eso trae bienestar. Segundo, en el tema de la bonificación a los soldados e infantes marinas regulares que hacen presión militar. Estaban en un 30% de un salario mínimo legal mensual vigente. Hoy en día está al 50% y ya hay un proyecto de ley aprobado. Ya hay utilización para que de aquí al 27 esos soldados que están presión militar tengan el 100%. O sea, es un tema que da bienestar. El año pasado recibimos 0.6 billones de pesos para que Fuerzas Militares y Policía tuviera mejor condición de bienestar para mejorar alojamientos, comedores, casas fiscales, clubes. Hay un recurso muy importante que se destinó para la construcción de un club para soldados profesionales. Son cosas que están sobre la mesa y que permiten nuevamente mostrar que hay un apoyo del gobierno a los militares. Oyéndolo, algunos suspicaces podrían decir lo que están es comprando las fuerzas militares desde el gobierno. ¿Usted qué respondería ante esa crítica? Los soldados necesitan de bienestar. Los soldados hemos jurado servir a la patria hasta dar la vida por los colombianos y eso requiere precisamente de un bienestar. Es importante que la gente en el área de combate estén concentrados en su maniobra. Y temas como estos que he hablado dan bienestar y permiten que el soldado, el marino y el aviador estén operando tranquilos de que tienen mejor condición de bienestar y obviamente eso va a permitir mejores resultados. Entonces, amigos, no se trata de que ahora el presidente Petro está intentando comprar a las Fuerzas Armadas, sino, como dice el almirante Cubides, necesitan bienestar, tanto para defenderse ellos como cumplir el juramento que han hecho de defender a la nación. Y es que los movimientos defensores de derechos humanos, los izquierdistas que durante años no gobernaron el país, los representantes de la sociedad civil, no es que hayan intentado destruir la reputación de las fuerzas militares. No, se trataba de denunciar lo que estaban haciendo mal. Por eso, desde el gobierno de Petro se está llevando a cabo una transformación profunda, una transformación profunda de la policía, de las fuerzas militares. Y es un proceso que es muy arduo, que busca convertirlas en una fuerza republicana al servicio de los derechos humanos y de un proyecto democrático de nación que debe ser estar al servicio de los ciudadanos, de la población civil y no mercenarios al servicio de grandes poderes de la oligarquía colombiana. Gran parte de este mérito de dignificar la vida del soldado y de la policía se debe y recae en el ministro de la Defensa Nacional, Iván Velázquez, un magistrado muy reputado que investigó la parapolítica y las alianzas criminales entre militares y paramilitares, como lo ha confirmado Salvatore Mancuso. Por eso, en esta administración desde el Congreso de la República, también hemos venido viendo avances en lo que respecta a la educación dentro de la Policía Nacional. Hay una ley que creo que es la ley 24-2408 de 2024, que está facilitando el ingreso, el ingreso, la permanencia y el cambio de categoría para quienes deseen convertirse en oficiales de la policía. Por eso, los beneficios que se les está dando con esa ley están becas, la gratuidad en los estudios, las barreras económicas que existen y que se busca desmantelar durante este tiempo que esté la ley. Ojalá que no vengan otros sectores y la tumben. Además, el proyecto de ley que garantiza la mesada 14 de las fuerzas militares y la policía que estuvo aprobado por el Senado de la República por iniciativa de la administración del presidente Petro y del ministro de Defensa. Eso sí, con el apoyo de los partidos políticos. En los ascensos de los miembros de las Fuerzas Armadas en el Senado, esos nombramientos se han venido caracterizando por la integridad y el servicio a la nación de los que se postulan, lo que está reforzando el compromiso de una nación que se debe sostener con el binomio Constitución-Fuerzas Armadas. O sea, lo que estamos viendo es una institucionalidad sólida que respeta la Constitución y prueba de ello son las palabras del almirante de Cubides. No se puede aceptar, por tanto, el discurso de una extrema derecha que presenta los hechos que deshonran al honor militar como ataques a las Fuerzas Armadas, porque por todo esto no debería sorprender que Petro esté cumpliendo con su promesa de dignificar la vida de soldados y policías. Las denuncias sobre las desapariciones forzadas con fines de homicidio, los falsos positivos, nunca buscaron destruir a las Fuerzas Armadas, sino apartar a quienes actuaron en contra de la Constitución, la ley y los derechos humanos. Por eso, la obligación siempre va a ser denunciar, especialmente cuando se vulneran gravemente los derechos humanos, aquellos que nuestras Fuerzas Armadas han jurado proteger y defender. Vamos a dejar hasta aquí este video, amigos y amigas, de verdad, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Es importante compartir esta información porque he visto demasiada desinformación con respecto a la relación entre el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República, con los miembros de la Policía y el Ejército, sobre todo por esos discursos conspiracionistas y, además de eso, mentirosos de la oposición sobre un posible y un debilitamiento de la inteligencia de los militares y, además, de la dignificación de los soldados y policías. Los invito a que se suscriban a este canal, por supuesto, hemos llegado a la meta de más de 50 mil suscriptores, de verdad, es un gran apoyo que ustedes dan y también que activen las notificaciones. Eso implica que cada vez que suba un video, YouTube le va a avisar. Deje sus opiniones porque yo leo todos los comentarios que hacen para construir el debate y fortalecer este medio de información. Neil, gracias. De verdad, nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.